¡Vamos a contar! ¡Ganas! ¡Tres! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Bienvenido! Donado por el Gobierno de la República Dominicana, licenciado Luis Ávila de Corona, Moca, provincia de España, agosto de 2023. ¡Excelente! ¡Vamos a aprovechar y ahí seguido al reverendo Padre Agustín Fernández Blanco, celebra el micrófono nueva vez como buen locutor que es, además de honra de Dios, para que, bueno, pues sea el que tenga a su cargo las palabras de bendición ahora del kiosk. Gracias. Muy bien, pues, qué bueno contar con personas que tienen un alto sentido de la gratitud, porque Dios es el dador de todos los bienes. Y hoy nos unimos a todo este patronato y al gobierno dominicano, dando gracias a Dios por esta obra, al servicio de una causa justa, la tercera edad. Eso me recuerda a mis años mozos, cuando yo trabajé en La Habana, Cuba, y tenía, pues, pastoral de la tercera edad. Trabajaba con un grupo de teatro de tercera edad, liturgia de tercera edad. Y tenía, pues, un equipo que le dábamos ejercicio, desayuno, pasábamos películas, le lavábamos la ropa. Una obra muy hermosa, muy hermosa. Allí también, pues, tres bautistas que nos visitan aquí en nuestra provincia y que ha demostrado también tener sensibilidad social. Que Papa Dios le forme de bendiciones a usted, a su familia y también a nuestro gobierno. Así que, larga vida para todos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos seguir compartiendo en la paz del Señor. Amén. Amén. Feliz resto del día. Algo seguido pasado día, asesor del excelentísimo presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Cuarrona, un público en general que nos acompaña. La gratitud es la expresión más hermosa que sale del corazón humano. Las personas agradecidas se parecen a las llaves que abren las cerraduras. Las palabras tiernas, respetuosas y sinceras disminuyen la distancia que existe entre los seres humanos y las instituciones. El alma se enriquece cuando construye la gratitud es para la vida y para las flores. La comunidad religiosa, la comunidad religiosa de las hermanas de la caridad del Cardenal Sánchez, los miembros del Patronato, el personal de apoyo y todos los abuelitos. Aprovecha este día especial, para extenderles un saludo afectuoso, sincero, humilde y cálido a cada uno de ustedes. Pues la divinidad usó sus personas y sus habilidades para concedernos un espacio hermoso, bonito y digno. La combinación de la sabiduría humana es imprescindible para brindarles amor, cariño y afecto a las personas que no tienen acogida en las familias y en la sociedad. Aunque ayer dieron todo lo que tenían por los demás, señor Andrés Bautista, recuerdo perfectamente el día que usted me escuchó atentamente. Estoy totalmente segura de que sus oídos escucharon el clamor de los más débiles de la provincia de Moca. Los adultos, sobre todo las personas que no tienen voz, se dirigieron indirectamente a usted para pedirle una intervención especial y eficaz, pues necesitaba una mala amiga. En este momento, fue para mí una manifestación especial de Dios. Él permitió que nuestras miradas se encontraran y nuestros corazones se unieran para sembrar la semilla que hoy proporciona frutos agradables para las personas necesitadas y vulnerables de la provincia de Moca. Además, ese encuentro fue suficiente para lograr los nombramientos del personal de apoyo del hogar y para obtener la camioneta para el uso diario. Gracias a la asistencia divina y a su escucha silenciosa y efectiva, podemos entregarles una obra hermosa a los abuelitos presentes y a los que vendrán. Es justo, entonces, agradecerle a Dios tanta generosidad, cuidado y ternura. Él nos regaló la brecha que necesitábamos para gestionar la construcción de este singular hogar. Señor Andrés Bautista, no sé cómo remunerar el cariño, el amor, el afecto y la asistencia que nos ha mostrado. Dios, pues solo puedo elevar mis manos hacia el trono celestial para solicitarle que derrame muchas bendiciones sobre usted, su familia y sus amigos. Le ruego encarecidamente también a Dios para que proteja al señor presidente y todas las familias dominicanas. Dios le conceda su bendición todos los días de su existencia y le permita seguir trabajando con los preferidos de Jesús, los pobres. El vínculo que existe entre usted, señor Andrés Bautista, y nuestro hogar se fortalezca cada día más. Los pasos firmes nos ayudan a conquistar las metas que nos proponemos diariamente. Gracias al ingeniero Iván José Pérez, al ingeniero Jorge Isabel Batista, al arquitecto Martín Amante, y al arquitecto Francisco Javier Durán, por su dedicación, esfuerzo y entrega para que esta obra fuera una realidad. Gracias también al director del Centro de Rehabilitación de la Isleta, Bernardo Enríquez, por todo el apoyo brindado. A los bienhechores, al personal de apoyo, a las hermanas del patronato, por asumir sus responsabilidades con amor y altura. Pies que salen al encuentro de los imaginados y rechazados. En corazones que aman a los olvidados y aplastados.